profesores buenos días vamos a tratar de explicar la continuidad de este proceso en este formato 2 que lo llamamos plan de estudio hoy vamos a usar una nueva metodología espero que nos funcione para ir explicando el paso a paso lo que tenemos que ir haciendo en este formato inicialmente el formato 1 nuestro fue la malla curricular en la malla pues teníamos como principio construir una meta para el ciclo y unos objetivos para el grado luego venía la pregunta problematizadora que es acá donde retomo esa pregunta problematizadora en la malla la hicimos para el ciclo es una pregunta amplia una pregunta que el estudiante se tome dos años en ir respondiendo pero vamos a ir aquí teniendo un proceso un paso a paso para ir respondiendo esa pregunta problematizadora inicialmente tendríamos que tomar la decisión si vamos a hacer una pregunta problematizadora por contenido o sea que saldrían cuatro preguntas al año llamadas también sub preguntas porque es el camino de lo que vamos a ir contestando en esa gran pregunta que tenemos allá en la meta podemos pensar en dos preguntas que nos vayan respondiendo esa pregunta general esas dos preguntas podrían ser por semestre para cada grado o podríamos pensar en una simple pregunta para cada año para ir contestando pues esa gran pregunta de la meta a continuación voy a retomar como algunas cositas que tenemos que considerar a la hora de hacer estas sus preguntas hay un texto que va a aparecer o ya está colgado en la página de jaibana en novedades debajo de portada donde dice todo el paso 2 un texto que se llama como el arte de formular buenas preguntas entonces la idea es que podamos pues que podamos sacar tiempo para leer ese texto y voy a extraer un pedacito de lo que decía el texto las preguntas definen las tareas expresan problemas y delimitan asuntos impulsan el pensar hacia adelante las contestaciones por otra parte menudo indican una pausa en el pensar es solamente cuando una contestación genera otras preguntas que el pensamiento continúa la indagación una mente sin preguntas es una mente que no está viva intelectualmente el no hacer preguntas preguntas equivale a no comprender lograr comprensión las preguntas superficiales las preguntas que no son claras equivalen a comprensión que no es clara si su mente no genera preguntas activamente usted no está involucrado en un aprendizaje sustancial entonces es importante considerar que queremos lograr con estos estudiantes porque va a ser un proceso de investigación nuestro currículo se va a convertir en un currículo investigativo entonces es importante considerar que la pregunta tiene unas formas de contestar a través de los contenidos a través de las actividades a través de las de los temas que voy a trabajar a través de los estándares todo va a ir confluyéndose a poder como tener ese esquema de ir contestando la pregunta y que el estudiante se vaya dando cuenta que están contestando o que están viendo preguntas que a medida que van avanzando los contenidos va contestando esa pregunta eso sería como la primera parte de esta introducción de la pregunta problematizadora que es la que vamos a retomar acá que de alguna manera pues lo llamamos sus preguntas el camino para ir contestando esa gran pregunta de la malla y este camino también son sus preguntas pequeñas preguntas que van a ir dando la ruta pues para llegar a ese fin que tenemos si la pregunta que vemos en la malla no la vemos tan amplia y vemos que no tenemos su pregunta entonces nos toca replantearnos la pregunta problematizadora eso es importante considerarlo vamos con la segunda parte de las competencias que tenemos nosotros en la malla habíamos establecido las competencias transversales normalmente si éramos del área de matemáticas pues todas las de matemáticas las consideramos si éramos del área de ciencias pues todas las de ciencias y así sucesivamente entonces es importante considerar que en este ciclo perdón en este grado porque esta plan de estudio lo vamos a hacer para el grado grado sexto, grado cuarto, grado quinto grado noveno, grado décimo o sea solamente un grado lo que vamos a pensar acá de esas competencias que teníamos en la malla vamos a elegir para este grado independientemente del grado que sea cuáles competencias van a ser más fuertes para trabajar acá entonces vamos a hacer alguna selección pueden ser todas si usted define que todas las competencias la va a trabajar en este grado pues es interesante que usted pueda definir en este momento y en este grado un nivel de complejidad atendiendo la taxonomía de Bloom o sea si allá en la gran competencia usted tenía analiza si usted tenía construye, produce acá vamos a bajarle el nivel porque el niño está en proceso para ir adquiriendo esas competencias porque esa es la gran competencia que teníamos para el ciclo entonces simplemente tendríamos que mirar qué verbo le cambiamos porque es el nivel de complejidad que nos da desde el razonamiento cognitivo entonces la idea es que miremos qué competencias de las que tenemos en la malla vamos a trabajar en este grado como repito, si son todas pues simplemente le bajamos el nivel de complejidad porque allá teníamos una competencia con unos verbos muy específicos muy bien pasamos entonces a las subcompetencias ahora sí entramos a considerar acá las competencias que cada uno tiene en su propia área entonces esas subcompetencias yo les he escrito en la página en competencias creo que viene acá en la parte de abajo donde dice Jaibana competencias ahí en el menú he ido colocando varias competencias que son ya propias del área aquí tenemos un ejemplo y decíamos bueno acá vamos a colocar las subcompetencias de cada uno de ustedes ya sea religión, ética, educación física que de la educación física ya las trae en su página de los alineamientos en esa cartilla número 15 creo que si no estoy mal ya trae pues las tres competencias que se trabajan física, filosofía, matemática, ciencias, tecnología, lengua castellana y hay un ejemplo acá con ciencias o sea ya es la capacidad de analizar y argumentar definir un concepto capacidad de aplicar conocimientos en la vida diaria en fin tenemos acá competencias propias del área ojo son competencias como repito están en la página de competencias en Jaibana allá en el menú lo van a ver tengo creo que saqué las de artística las de tecnología las de lengua castellana las de matemáticas pues hice como un barrido así pero es importante que cada uno de ustedes defina cuáles son sus propias competencias es distinto la competencia a pensar por ejemplo en inglés en monólogo conversación escucha y escritura o las cuatro habilidades eso es distinto porque ya son competencias pues como le digo propias del área entonces las vamos a definir acá cuáles son mis competencias qué es lo que yo voy a desarrollar de esas competencias propias de mi área en este grado entonces como les digo ahí está la página de Jaibana en competencias y ahí van a sacar varios ejemplos y varios de ustedes ya las van a tener ahí y también las teníamos de alguna manera en el formato que les di de competencias algunas las amplié ya sea en la parte de abajo o aquí en este mismo documento en la parte de abajo hay algunos ejemplos de competencias propias del área muy bien entonces continuamos con los objetivos específicos nosotros teníamos en la malla los objetivos generales esos objetivos generales se desprenden para este grado unos objetivos específicos entonces acá les estoy explicando cómo se determina pues ese objetivo específico y lo importante es pensar cuántos objetivos específicos va a tener usted en este grado yo les recomiendo que no sean más de 4, 5, 6 máximo ¿por qué? porque recordemos que son dos grados y el objetivo específico es el paso a paso para llegar a ese objetivo general que teníamos en la malla allá colocamos un objetivo entonces acá debemos colocar para el año y vuelvo y sigo pensando en la posibilidad de que ustedes también lo consideren de que sea un objetivo específico por periodo entonces ya tendríamos los 4 la redacción del objetivo específico igual muestra el camino para llegar al objetivo general pues de que teníamos allá del grado entonces tenemos unos objetivos específicos ustedes definen pues cuántos objetivos dependiendo pues de los contenidos que manejen en el área aquí viene pues algo que es muy interesante y que ya con algunos de ustedes lo trabajamos entonces decimos cuántos o sea cuántos estándares va a trabajar usted y cuáles estándares entonces en la unidad 1 usted dice yo voy a trabajar para la unidad 1 que puede ser la célula que puede ser qué sé yo el deporte que puede ser el verbo tu y o la familia o o la producción de textos cuántos estándares tiene usted para esa unidad entonces aquí es donde empezamos la unidad 1 tiene el estándar así como tenemos el ejemplo de la célula el estándar 1 3 6 9 15 que ya algunos de ustedes lo tienen marcado en la malla otros no entonces este es el momento de hacerlo entonces aquí usted plantea para la célula para los seres vivos usted cuántos estándares tiene y eso nos va a mostrar la sincronía entre los estándares y los contenidos esto sale de un esquema que yo les di que se llama estándares resumen a muchos de ustedes se les envió el correo entonces la idea es que podamos hacer el conteo o sea seleccionar todos los estándares que aparecen en la taxonomía si alguien tiene dudas ahí simplemente me manda un correito y me pregunta no entendí lo de los estándares y me dice de qué área es y yo le mando el ejemplo pues para que lo puedan hacer pero yo creo que la mayoría ya ya lo tiene muy claro o sea qué estándares vamos a seleccionar para cada contenido muy bien entonces viene aquí cuántas horas va a dedicar usted la unidad 1 cuántas horas dedicará la unidad 2 a la unidad 3 o la unidad 4 si usted tiene 4 unidades y tiene 3 pues cuántas horas va a dedicarle usted a esa unidad y acá viene entonces los ya los contenidos acá vamos vamos a ver el ejemplo tengo en la unidad 1 la célula para el año pues decíamos que eran máximo 4 contenidos pero si salían menos muy bien algunos de ustedes pusieron más de 4 entonces la idea es que volvamos a hacer eso más concreto para que no nos quede esto tan extenso entonces tenemos acá unos temas en la célula estructura celular componente de la célula técnicas celulares que va a hacer a nivel conceptual entonces miren que esto va a salir de los estándares entonces él va a aprender la teoría celular va a reconocer los diferentes métodos de estudios va a hacer una introducción de la técnica de cultivo celular va a estudiar las características y diferenciales de los modelos y una comparación entre células animales y vegetales y estos son los conceptuales ustedes van a ver que esto tiene sincronía o sea si yo estoy viendo esto los conceptuales son estos los procedimentales están al lado de la estructura celular y lo mismo los actitudinales o sea lo vamos a leer de esta manera usted puede tener más de uno acá en este ejercicio puede escribir acá más de un un estándar y colocarlo que ese sea el de la estructura celular y lo que voy a ver en los en estos contenidos luego vienen los componentes de la célula y usted entonces que va a hacer el que va a hacer con esos componentes y miren que aquí salen todos los temas que es importante que usted también concrete los temas porque pueden salir cantidad de temas y la idea es que si cada tema viene asociado con estándares entonces es aquí donde empezamos como a unificar ese criterio de los temas con los contenidos conceptuales procedimentales y actitudinales que les digo esto sale de los estándares ustedes lo ven ahí entonces pues si tenemos muchos temas por eso antes preguntamos cuántas horas para ver si todo esto que usted va a desarrollar con los temas y los contenidos si le da esas horas pues para desarrollar todo eso si no hay que concretar qué es lo que es fundamental qué es lo importante qué es lo que me lleva a que el estudiante pues pueda alcanzar esa meta y esos objetivos y esas competencias que plantea allá arriba entonces viene este contenido que trabajamos acá con qué área se vincula o sea si yo estoy trabajando la célula qué otra área tiene que ver conmigo entonces de pronto sociales de pronto educación física de pronto la ética de pronto pues eso que tiene que ver con el autocuidado de pronto emprendimiento también pueden ser áreas que van vinculadas a todo el sentido del cuidado de la protección de la creatividad de el ejercitar el cuerpo y la mente en todo sentido entonces también podríamos pensar que la célula tiene que ver con religión por todo lo que como decíamos ese autocuidado el dominio personal el poder tener pues algunas estrategias que nos vinculen con este contenido entonces el profesor aquí dice yo mi área tiene que ver con matemáticas porque por esto o sea expliquémoslo porque tiene que ver con ciencias con matemática con religión con ética con artística una breve introducción de por qué tengo que ver con esas áreas dónde me encuentro con esas áreas lo mismo pasa con los proyectos transversales está también el link de los proyectos transversales los vamos a volver a recordar ahí están los básicos pues que trabajamos desde el ministerio de educación entonces miramos yo tengo que ver con el proyecto este contenido tiene que ver con el proyecto de sexualidad por qué porque voy a trabajar dentro del aula cuando esté trabajando tal tema voy a tocar pues el autocuidado la protección etcétera etcétera tiene que ver con lo ambiental con el proyecto PRAES porque en fin ustedes son más del área y pueden tener un poco más de amplitud frente a estos proyectos transversales a continuación vienen los contenidos de la unidad 2 que va a tener la misma estructura si la unidad 2 se llama seres vivos entonces aquí pongo clasificación de los seres vivos esto es un ejemplo el reino monen el reino protista no sé si eso es lo que se ve en los seres vivos pero bueno igual salen los contenidos la programación de contenidos sale de acá de los estándares o sea que voy a trabajar en cada uno de ellos por eso es importante que le encontremos los estándares acá porque si no estás trabajando un contenido que ni siquiera va a ser evaluado entonces volvemos ese ese tema perdón ese contenido de los seres vivos que tiene que ver con otras áreas donde me encuentro con los proyectos transversales y viene la unidad 3 viene nuevamente pues la unidad 3 y así sucesivamente si usted solamente tiene tres unidades pues quitamos todo el resto yo pienso que vamos a hacer o sea vamos a tratar de llegar hasta acá la otra parte ya la explico ya vamos pues con otro sentido porque viene pues la metodología vienen los recursos viene la evaluación y vienen ya los indicadores de evaluación que para ello pues nos vamos a dedicar un ratico de tiempo pues en manejarlo entonces inicialmente esta es la estructura que vamos a manejar la idea es ir organizando ahora si los temas que tienen allá ahora si utilizar sus planes lo que tienen ustedes en su programación tenemos que tener esos estándares en la mano los estándares son prácticamente todo nuestro nuestra construcción de todo esto y tener las competencias propias del área vamos a ver cómo nos va entonces con esa pregunta problematizadora llamada sus preguntas para cada área luego miramos a ver qué definieron si usted definió hacer una pregunta en el año dos preguntas tres preguntas una por unidad entonces lo importante es que lo consideremos pues de esa manera esta es la estructura casi la mitad de este formato 2 que vamos a ir trabajando espero pues que esto nos funcione y nos organice un poco más el sentido de la comprensión de cómo se debe redactar o ir llenando este formato y que como ustedes saben todo es vinculado y va a tener una secuencia común pues muchas gracias y les deseo lo mejor en esta construcción que ya lo iremos revisando poco a poco buenas noches ya